Continuamos en estas charlas con mexicanos guanajuatenses que están viviendo en los Estados Unidos hace muchos años y que son los principales termómetros, los principales analistas, los testigos de primera mano de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos porque yo creo que es un tema que no debemos dejar de lado ni traer a nuestra realidad. Puede causar impactos definitivos en nuestra vida, por supuesto la causará en la de ellos. Rafael González vive en Santana, California, él es originario de Guanajuato. Rafael, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Arnoldo. Gracias por haber acordado esta llamada, por permitirnos charlar contigo, Rafael. ¿Tú eres de qué municipio en Guanajuato? Platícanos. Soy de Uriangato. De Uriangato, Guanajuato. ¿Podríamos poner un poco el audio por acá? Porque ya está con nosotros también una persona con la que en un momento dado vamos a platicar de toda esta situación que es un comentarista de Zona Franca, Rafael. Es Adolfo Ponce de la Garza, está aquí conmigo en el estudio. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que vives en los Estados Unidos? Ya tengo ahorita, voy para 27 años, Arnoldo. 27 años. ¿Eres residente? Sí. No, soy ciudadano. Ya eres ciudadano. Tú no estás en riesgo, digamos. Oye, pero platicábamos ayer que muchos de los mexicanos no le dieron importancia a este trámite, aunque tenían todos los requisitos para obtener la ciudadanía, muchos guanajuatenses tampoco, y ahora están en riesgo. Sí, fíjate que es lo que habíamos comentado, que yo creo que todo lo que está pasando ahorita, entre todo lo malo, lo bueno es de que con este Donald Trump hizo cambiar mucho la mentalidad de mucha gente. Ellos tenían por muchísimos años siendo residentes y no quisieron ser ciudadanos. Entonces, ahorita con lo que está pasando, pues ya como que dicen ahora sí. Y hay gente que ni siquiera tiene una residencia legal, a pesar de tener años de vivir allá, ¿no? Sí, hay gente que tiene muchos más años que yo, Arnoldo, aquí, y que ellos ni siquiera son residentes. O sea, que nunca tomaron el riesgo. Todo es un riesgo en este, cuando nosotros lo intentamos, nosotros lo hicimos y fue por medio de, cuando arreglamos hace que serán como algunos 12 años, 13 años, y fue que arreglamos, pero por medio de mi suero, que le estábamos dando hospedaje ya a residente de aquí, y nosotros éramos los únicos que lo estábamos respaldando. Entonces, nos dieron esa opción y nosotros nos arriesgamos. Y sí, corrimos con suerte. Siempre estuvimos llevando todos nuestros taxis en regla, no problemas con la, con policía, pues con la ley. Y eso nos ayudó muchísimo. Entonces, pues sí, sí, nos hicimos residentes, nos dieron permiso, nos dieron la residencia en cuanto cumplimos los cinco años, luego, luego la ciudadanía. Muy bien. Y seguimos, seguimos, este, aportando y ayudando a Guanajuato, o sea, que seamos ciudadanos aquí. Tú apoyas mucho a Oriangato, apoyas a gente que hace trabajo ahí con jóvenes. Rafa, y una cuestión, tú eres de los que piensan que Trump puede ser un catalizador, un fenómeno positivo para que la comunidad migrante se una más, se organice más, que hay que tomar esto como una oportunidad, me lo has dicho. Sí, te digo que, este, hay mucha gente que se vino por muchos años, están ya aquí, y, este, estuvieron en una zona de confort que nunca les interesó el hacer algo. Y, este, no tienen ninguna inversión aquí, no tienen ninguna inversión en, en, en México, porque ellos creyeron que siempre iban a estar aquí. Sí, entonces, yo creo que al final, te digo, este, entre todo lo malo, lo bueno es esto, que mucha gente va a pensar en, este, en hacer algún patrimonio, y, este, en hacer algo allá en México. Sí, sí, es que les da tiempo. Y en caso de que lo regresen, pues ya tienen algo. En California, que es un estado con un comportamiento diferente, incluso, políticamente, ahí ganó Hillary Clinton, ¿la situación cómo se encuentra en este momento? ¿Qué sientes tú y qué has platicado con otros líderes de la comunidad migrante, Rafael? Sí, mira, este, aquí en California y en Los Ángeles se escucha, pero son rumores nada más. Nosotros no hemos visto nada, este, pero toda la gente se vive tranquila, o sea, todo Santana, hay muchísima gente, o sea, todos son, este, latinos, y la mayoría también, a lo mejor son indocumentados, pero toda la gente está tranquila. Hay una, este, oficina de migración aquí en Santana también, se ven las patrillas, pero no ha habido retenes, no ha habido, este, sí hay prioridad en, digamos, si agarra alguna persona que, bajo la influencia del alcohol, que sí lo van a pasar directo a migración. Pero esto ha hecho que, pues, todo el mundo se ponga las pilas, y más bien, este, tratando de evitar situaciones de riesgo. Sí, o sea, eso es lo que, te digo, o sea, ahorita ya es prioridad, siempre ha existido eso, pero ahorita sí como que lo están, este, aplicando la ley más. Este, no sé si sepas, también aquí hay, nos dieron la oportunidad de tener la licencia, aún así hay muchísima gente. La licencia norteamericana, ¿no? Licencia de manejar. Sí. Entonces, este, hay muchísimos que no han sacado su licencia. Entonces, también ese es un, este, pretexto ahorita para que si te paran, no traes licencia. Claro. Es que te puedan, este, deportar. Entonces, hay muchísima... Bueno, que a eso obedece el programa del gobierno de Guanajuato, de acudir a repartir licencias de Guanajuato, que de alguna manera es un documento, pues, que algo, algo, algo le sirve para evitar esa, una multa de tráfico. Pero, ¿cómo ves, eh, históricamente lo que ha venido haciendo el instituto? En California, tú puedes sacar la licencia de California. Además, sin problema. Aunque no seas residente, incluso. Aunque no seas residente. O sea, tú tienes ya aquí la oportunidad de sacarla. Este, Guanajuato lo está, este, pidiendo aquí. Pero eso puede porque es una petición que hicimos también, porque cuando vamos a México, siempre nos paran y nos buscan algún pretexto para... ¿Los extorsionan acá? Sí. Entonces, que nos la dieran para que... O sea, mal allá y mal acá también, Rafael. De repente, ¿no? Oye, ¿cómo sientes la reacción del gobierno de Guanajuato, de su instituto del migrante, a partir de que las cosas han empezado a cambiar? ¿Tú estás en contacto con ellos? ¿Sientes que se están poniendo las pilas? Fíjate que nos... Sí, están trabajando y están muy enfocados ahorita en esto. Están, nos acaban de mandar información, ¿Qué es lo que deben de hacer cuando una persona esté... Este, lo vayan a... Lo detengan. Pero, te digo, yo en sí, yo no creo que sea tan... Tan importante, tan necesario, porque te digo, en realidad, acá está muy tranquilo. Muy bien. Más bien que se enfoquen en otros estados, donde puede haber más problemas. Sí, tal vez, a lo mejor a algunos otros estados, pero yo lo que he platicado, o sea, no se ha visto. Igual también acabo de ir a Guanajuato y pregunté, luego, ¿se ha escuchado de que venga muchísima gente, que están regresando gente? Y dicen, no, pues, lo normal. O sea, no. Cuando viene, viene en diciembre, nada más. Entonces, si fuera así como se platica, entonces estaría llegando muchísima gente. Sí, no, hay que entender que esto va empezando apenas. Incluso los deportados que han llegado en estos días iniciaron sus procesos con la presidencia de Obama, no con la de Trump. Sí, exactamente. Oye, la comunicación entre ustedes, líderes migrantes, Casas Guanajuato, en los Estados Unidos, ¿cómo está? ¿Y ha sufrido una modificación? ¿Están tratando de permanecer más en contacto? Sí, es de que ha sido parte del problema. Como te había mencionado yo, aquí no hay ninguna, en todo Estados Unidos, o sea, de Chicago, o sea, de Texas, de California, no ha habido ninguna federación que esté fuerte, que realmente sí sean grupos que sean activos y que estén en contacto. Hasta ahorita nosotros hace dos años empezamos una nueva federación y creo que vamos por buen camino porque ese es el objetivo. El objetivo es estar en contacto con nosotros, transmitir información, compartir información entre nosotros. Y como lo viste ayer, ahí estuvimos contacto con el señor Armando, él está en Oregon, él trabaja muchísimo en lo que es la cultura. El señor Ángel Calderón, que tiene una gran... Armando Morales, sí, en Oregon. Armando Morales, Ángel Calderón, Lolita, está en Texas también, que también ella fue la que trabajó con la página, o sea, a pesar de que ella está allá, trabajó haciendo la página de la federación. De la federación. También Diana, que está en Chicago, entonces, pues nosotros ahorita la prioridad de la... Diana Kitana, que además tiene un programa de radio, ¿no? Es que hay además... Sí, es un programa de radio, ajá. Bueno, Jotenses muy influyentes en la comunidad a través de su actividad, algunos como periodistas o comunicadores. Creo que es algo que también se podría aprovechar, Rafael. Sí, esa es la idea y tenemos también otra muchacha que ayer traté de contactarla, pero no corrimos con suerte, es Dionisia, ella también es de Oriangato, ella también tiene contacto en una televisora y en un periódico, el periódico El Conquistador. Entonces, somos pocos las personas que, digamos, tenemos esta visión de trabajar a nivel Guanajuato y no trabajar a nivel mi comunidad, y si me apoya mi comunidad no me interesan los demás. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Y los políticos guanajuatenses, pues acá nos enteramos de que de repente se dan la vuelta ya con ustedes, sobre todo cuando es época de elecciones, me imagino que hasta van a pedir recursos. Este sería buen momento para que fueran, pero no a pedir, sino a apoyar, ¿no? Pues sí, o sea, se ha visto eso y yo creo que siempre se seguirá viendo, pero eso se seguirá viendo mientras nosotros lo permitamos. Porque nosotros nos tenemos que dar a valer por el trabajo que nosotros hacemos como migrantes, o sea, el trabajo social que nosotros hacemos, lo estamos haciendo porque queremos un México mejor. Entonces, si ellos nos han utilizado siempre, es porque nosotros lo hemos permitido. Entonces, la idea, te digo, de esto es que vamos a trabajar y vamos a trabajar juntos. O sea, si nada más nos vas a utilizar, entonces mejor no te queremos aquí. Y eso es parte de lo que nosotros, la ideología que nosotros traemos en la organización, que los políticos que vengan y que nada más nos quieran utilizar, o sea, mejor no, no queremos trabajar. Van a tener la oportunidad de platicarlo. Parece que el gobernador Márquez está anunciando que después de su informe, que es la próxima semana, el jueves 2 de marzo, estará por allá en algunas ciudades de los Estados Unidos, Rafael. Ojalá sea un diálogo productivo con ustedes, ¿no? Sí, fíjate que con él sí, él mismo nos lo mencionó, tuvimos una reunión hace dos años aquí en Los Ángeles. Y en esa reunión nos decía él, dice, es que yo veo y siempre son los mismos. Y en realidad, o sea, si tú ves una foto de hace 15 años y ves la foto de esa vez, vas a ver que son los mismos, las mismas personas. Entonces, te digo, nosotros ahorita estamos trabajando con muchos grupos nuevos que lo estamos involucrando y les estamos compartiendo la información de lo que hay en el instituto, de lo que hay en las diferentes dependencias de Guanajuato, los apoyos, la información que tiene. Entonces, pues fue parte de lo que el gobernador nos dijo. O sea, dice, pues yo estoy para apoyarlos, pero, o sea, orgánicense también ustedes. Muy bien, Rafael. En esa oportunidad nos apoyó a nosotros con un millón de pesos para media hectárea del invernadero y nosotros todavía seguimos trabajando y logramos hacer una hectárea. Esto en Uriangato, ¿verdad? El invernadero lo tenemos en Urideo, ahí en Salvatierra. Para dar empleo, es un poco la idea. Sí, ajá. Es parte de lo que creo que es importante, general empleo, si es parte de lo que la gente se debe de, o sea, los políticos se deben de preocupar más en qué van a hacer con tanta gente que van a mandar en caso de que deporte una deportada a los criminales. O sea, con esa gente, ¿qué es lo que van a hacer con ellos? Si los van a encarcelar, a que hagan mejores contactos en la cárcel y salgan a los carteles o van a reformar a esa gente y la van a apoyar. Yo creo que es más importante que se preocupen en lo que hay en México, pues, cómo recibir la gente y acabar con esa inseguridad. Muy bien, Rafa. Además, yo creo que lo demás todo viene. Oye, pues gracias por este momento de charla. Vamos a seguir en contacto, ¿te parece? Y sobre todo seguir la evolución de las cosas como se vayan planteando y cómo se van ustedes también avanzando en su organización. Por donos la oportunidad y te digo, yo creo que sí podemos cambiar las cosas. Todo es cuestión de que nosotros trabajemos unidos y que no nos alineemos cuando se nos apoya y nos olvidemos de los demás. Muy bien. Ahí queda tu mensaje. Y vamos a seguir platicando, ¿te parece? Ok, está bien. Muchísimas gracias por atendernos desde Santana, California. Rafael González, quien es originario de Oriangato, Guanajuato, ya ciudadano norteamericano con una residencia ya de décadas en los Estados Unidos. Rafa, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno.